bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos fotografía de danza aérea dentro de mis prácticas fotográficas y les quiero mostrar un poquito todo lo que hicimos y cómo lo vivimos bien les muestro un poquito todo el equipote se los vamos a estar así cerradito y al ratito que estemos ya en el en la locación es nuestro lugar entonces la idea es llevarnos buena parte del estudio fotográfico a la locación entonces llevo aquí los flashes de 600 watts aquí hay unas telas aquí hay unas pinzas aquí hay otros hay algunos modificadores acá tengo otros modificadores estos tripies son para los flashes y tengo el portafondos el portafondos lo deben de ubicar porque es donde normalmente está colocado el ciclorama en los estudios o en las fotos que hemos hecho y aquí está hoy miren hoy está revisando el equipo y traigo estos contrapesos estos costales de arena porque acuérdense la gente que sigue el canal ya les he contado experiencias de los inconvenientes de salir a locación llevándote el equipo entonces estos aunque son pesados son cuatro y cada uno es como de cuatro o cinco kilos yo prefiero ya cargarlos y llevarlos a que se me vuelva a caer un flash ya se me cayó un flash por querer ir solo y por no cargar tantas cosas entonces llevo los flashes de 600 watts por la potencia la calidad y el control que me dan sobre la iluminación pero son pesados entonces tengo que llevar estos contrapesos para cuidar mi equipo entonces ahí tengan cuidado la parte de invertir en equipo no solamente comprar el equipo sino también cuidarlo entonces el punto con la locación o con las locaciones es cargo más cosas porque llevo flashes y me llevo prácticamente todo el estudio me lo llevo para allá pero tengan mucho cuidado con esto entonces si van solos bueno en este caso no voy solo pero si van solos siempre llévense un contrapeso para que no se les caigan los flashes el viento es traicionero a ratito lo van a ver en la práctica y obviamente aquí está mi equipo sale entonces esto es lo que voy a llevar ahorita está todo compacto pero aquí simplemente estos son de aquí son cerca de 16 kilos o más entonces este es el punto de llevar el estudio bueno de traducir el estudio a una locación entonces vamos a ver cómo nos va una parte crucial para el éxito de sus sesiones y para poder lograr grandes resultados es conocer la disciplina artística o el deporte que ustedes quieran fotografiar tienen que empaparse de los movimientos claves las posturas todo lo relacionado con ciertos movimientos para que la estética sea correcta para que el movimiento el movimiento que cause un impacto visual en primera instancia no solamente es fotografiar a una persona vestida con la disciplina que van a fotografiar hay ciertas competencias o ciertos deportes que requieren de un movimiento preciso no la postura de todo tanto de los brazos como de las piernas como del cuerpo son muy específicos entonces tienen que empaparse del deporte que ustedes quieran fotografiar para que logren plasmar en una fotografía ese movimiento si no conocen el deporte acérquense a un especialista que los oriente en este caso les voy a presentar a guadalupe ventura que fue nuestro atleta que nos acompañó para esta sesión platiquen con sus deportistas vean sus necesidades cómo ellos los pueden ayudar a dirigir y controlar la sesión y sobre todo platiquen con ellos para saber el movimiento que van a hacer cuál es la postura correcta para que ustedes plasmen eso en sus fotografías hola a todos mi nombre es guadalupe ventura yo soy campeona nacional yo he entrenado en múltiples disciplinas pero la que más me ha favorecido y más me ha gustado ha sido la danza aérea la danza aérea es una acumulación de ejercicios como gimnasia acrobática gimnasia rítmica acrobacia ballet y un poquito de contemporáneo pero con la diferencia que lo hacemos arriba en los aires bueno ya estamos listos ya tenemos una base para trabajar les platico el shooting estaba planeado las dos estamos en tiempo no ya estamos listos a las dos para empezar que sucedió algo bien importante cuando trabajan en locación porque hay cosas ajenas a ustedes entonces yo tenía que llegar a la una para montar desde antes el coche donde venía era un taxi estuvo un contratiempo me atrasó entonces yo no pude llegar a la hora planeada para montar con tiempo y con calma llegué a tiempo sí estoy en mis horarios sí pero la importancia de llegar un poquito antes para cualquier imprevisto es crucial entonces siempre trabajar en exteriores es complicado porque lidian con muchas cosas con el tráfico con lo que me pasó hoy que el coche es descompuso traigo muchísimo equipo y es muy pesado entonces no es tan fácil cambiar de transporte estarlo moviendo y muchas cuestiones entonces siempre vayan con tiempo a sus sesiones y obviamente los costos de producción son diferentes porque tengo que pagar uno o dos taxis asistente cargar todo eso entonces vengo estresado sigue un poquito por el calor por el tráfico y por el retraso pero esto esto da tiempo para iniciar también entonces son cosas que cambian el tipo de acercamiento que tienes cuando inicias un tipo de sesión así no vamos a iniciar hacer las fotos gimnasia era yo creo que lo principal que tú requieres para poder practicar las muchas ganas empezando por ahí ya lo demás son ejercicios repetitivos ejercicios es mucho esfuerzo es mucha dedicación entonces si tú tienes las ganas de hacerlo en verdad no te quedes con las ganas porque te va a ajustar muchísimo no no hay ninguna edad no hay un mínimo de edad ni un máximo de edad yo he tenido alumnas desde cuatro años hasta de 60 que han subido y han realizado múltiples ejercicios así que no no hay ningún límite de edad también este por ejemplo de la niña que tenemos acá es una de las niñas que van a competencia pero también tengo unos muchachos que también compiten puede ser tanto para niñas para niños para hombres y para mujeres una de las partes importantes que tuvimos que cuidar para hacer esta sesión es nosotros venir al lugar donde ellas se entrenan aquí a lo mejor parece muy simple es tener únicamente la tela pero pues en la viga esa para soportar la tela pues no no hay tantos lugares que nosotros tengamos donde se puedan colgar ellas no por ejemplo en el estudio pues nosotros en el estudio no tenemos ese tipo de soportes para ellas poderlas colgar entonces muchas veces es nosotros adaptarnos a lo que ellas necesitan para venir a iluminar ahorita estamos trabajando con esa pared blanca hace ratito estábamos trabajando con una tela negra sale son sensaciones diferentes si probablemente el espacio no es adecuado pero tomen en cuenta que nosotros nos tenemos que adaptar a los espacios para que ellas puedan hacer los movimientos las acrobacias porque son complicadas acuérdense que nosotros nada más tenemos pequeños segundos en lo que ellas pueden hacer por ejemplo ese es el movimiento y tiene que estar de frente pero hay una gran fortaleza física para que ellas las puedan hacer entonces nosotros tenemos un par de fotografías para poder hacerlo si no tenemos fotografías no podemos tener este ese movimiento aquí no vamos por muchas fotos entonces a veces nos tenemos que adaptar el fondo y a lo mejor no es lo ideal no es muy grande no es muy amplio no es lo que quisiéramos pero lo podemos adaptar tenemos un poquito más de control sobre la que ellos nos pueden ofrecer adaptarnos a sus necesidades cuando podemos llevar las fotografías al estudio la disciplina o el ejercicio la dinámica que ellas pueden hacer la podemos hacer en el estudio lo hacemos si no pues es venir a donde ellas están y nosotros resolverlo de la mejor manera posible Ventuerion bueno Ventuerion es mi academia yo soy la directora Ventuerion salió a partir de todo el amor que yo le tengo a la danza aérea es una mezcla de mi nombre mi segundo nombre es Ventura entonces ahí sale Ventuerion que es un poquito fusionado con una onda francesa que es de donde empezó por eso es el tono del Ventuerion y pues ahora sí que Ventuerion sus dos disciplinas es este el orden y el respeto entonces sigo aquí haciendo fotografías con ellos con los chicos entonces que es lo difícil acuérdense que yo les decía hace ratito en el video traducir nuestra iluminación y la coordinación a su espacio entonces tengo que trabajar con ellas mucha comunicación con ellas para poder lograr fotos interesantes solamente tenemos una foto por cada movimiento ahí viene Lupita perdón que mueva la cámara así y ponga el zoom a ver si el enfoque está bien ahí está entonces ella planea su movimiento nosotros tenemos una iluminación base tenemos que estar conscientes de que esa iluminación base va a funcionar va a iluminar las partes que nos requiere que es lo importante que nosotros tengamos una plática previa con ella nosotros a lo mejor no conocemos los movimientos ella nos tiene que decir este movimiento va a ser así voy a levantar la pierna voy a girar voy a hacerlo nosotros tenemos que estar listo en cuanto a luz y todo para que ella en lo que prepara el movimiento poder captar la imagen obviamente por ejemplo aquí estamos truqueando un poquito nosotros tenemos que girarla para que esté frente a la cámara y pueda tener la iluminación correcta les decía en un bloque anterior pues ahorita dejamos el fondo grisecito no es perfecto porque es muy pequeño y tenemos que truquearlo un poquito en Photoshop pero que buscamos pues la pose, la fortaleza lo que ella nos ofrece dentro de su disciplina ahora aquí es bien importante entender esto nosotros nos estamos adaptando a ella que les decía pues necesitamos por ejemplo aquí ella entrena y da clases pues está esa viga no tengo un estudio donde pueda tener una viga y que ella pueda colocar su tela y como es una práctica o son fotografías no es una competencia hay colchonetas es bien importante cuidar la integridad de los atletas hay muchos movimientos o muchas cosas que hemos hecho que son con un cierto grado de complejidad y de fortaleza entonces ellas se pueden lastimar a la hora de estar haciendo estas fotografías y no es lo que buscamos, no buscamos que se lastimen buscamos que nos regalen una buena pose ellas van a dar todo a lo mejor en una competencia entonces es importante la seguridad y la comunicación con los atletas no les podemos pedir que repitan el mismo movimiento 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40 veces por el esfuerzo que implica entonces la comunicación, la iluminación aunque ahorita no podemos lograr fotos perfectas al 100% sobre todo por el fondo pues buscamos que lo que ellas hagan a nivel estético, a nivel ejercicio a nivel movimiento pues sea la foto final que buscamos a lo mejor ella se tarda 10, 20 segundos en poder mantener ese movimiento nosotros solamente queremos una foto entonces ahorita lo que estamos haciendo es platicar con ellas pero vean nada más es mucha fortaleza la que se requiere tampoco es demasiado lo que podemos nosotros lograr dependemos de ellas, dependen de una buena comunicación vean por ejemplo ahí Alejandro está acomodando las luces porque la toma es un poquito más alta ahí está entonces esos movimientos, por ejemplo estos movimientos son complicados que normalmente funcionan dentro de competencias a veces nosotros les pedimos que queden ahí unos una fracción de segundo ahí fija para poder hacerlo pero bueno, seguimos trabajando tres características muy importantes yo creo que es la disciplina el respeto, muy importante eso porque hay veces en que menosprecian el deporte y no tiene su dificultad como cualquier otro deporte y yo creo que la elegancia es muy importante llegar a un punto elegante en la danza aérea es muy difícil, entonces yo creo que es una cualidad muy importante si ya lograste una gran comunicación con los atletas y tienes una noción clara del tipo de fotografías que puedes hacer vayan por la diversidad vayan por variedad de fotografías no se queden siempre con la misma iluminación tienen demasiados elementos para lograr una serie mucho más interesante claro, tienes unos atletas que te dan ciertos movimientos con mucha fortaleza y mucha estética pero hay una combinación de elementos que tanto le corresponden a los atletas como nos corresponden a los otros fotógrafos con que pueden jugar con posturas, con iluminación con modificadores, con cambio de fondos con cambio de vestuarios y con cambio de encuadres y obviamente lo que puedan proponer en postproducción si ustedes jamás cambian el fondo si ustedes jamás cambian la luz y no aprovechan los vestuarios o los movimientos pues van a desaprovechar una gran oportunidad se los he dicho en otras ocasiones vayan por grandes fotos no por muchas fotos entonces con esta mezcla de elementos pues van a lograr en una sesión de una hora, dos horas pues una serie entre 10 y 20 fotitos diferentes, bien iluminadas y que les permitan tener una amplitud mayor en su portafolio pues para que puedan mostrar imágenes de danza aérea siempre jueguen con los elementos que tienen hay que echarle coco y moverse para lograr fotos diferentes bueno eso es todo por hoy nos estamos viendo próximamente y esperamos que les haya agradado este contenido no dejen de ver al profesor Memo y los invito próximamente que tengan la oportunidad de darse una vuelta por Venturion adiós vigente hasta aquí este video espero que lo que platicamos lo que mostramos y las intervenciones de Lupita nos hayan servido hayan sido de utilidad para cualquier cosa que ustedes puedan tener como antecedente para hacer fotografía deportiva en este caso fue danza aérea pero antes de cualquier otra cosa déjenme agradecer primero a Guadalupe Ventura aquí está su Instagram si quieren seguir todo lo que ella hace todo su desempeño está como Lupita en Instagram gracias a nuestra campeona nacional que nos guió nos acompañó y nos permitió hacer estas fotografías obviamente sigan también a Venturion siempre lo pronuncio mal es su escuela, su academia donde da clases de danza aérea ya vimos todas las edades todos los géneros son bienvenidos únicamente hay que tener ganas de practicar gracias a Venturion también porque nos apoyó y sobre todo hay fotografías a lo largo del video que pudieron ver de los asistentes a la práctica fotográfica yo no pude hacer muchas fotografías creo que solamente tengo un par de fotos esto es normal normal en el sentido pues soy el organizador y organizo para que otros tengan la oportunidad de practicar y hacer fotografías entonces yo casi no pude tomar fotos pero le agradezco mucho a Maki que me haya dado la oportunidad de acompañarme y de usar sus fotografías aquí está su Instagram son grandes fotógrafos y también otros fotógrafos los que me acompañaron y obviamente les agradezco mucho aquí está la cuenta de Maki Maki5fotografía es su Instagram oficial donde pueden ver su trabajo lo que ella realiza lo que ella hace también le quiero agradecer a Ricardo Ricardo también formó parte de esta práctica y también me permitió utilizar algunas de sus fotografías aquí abajo en la descripción les voy a poner sus instagrams de ellos por si quieren conocer su trabajo y darse una vuelta de lo que ellos generan de manera independiente a lo que sean en la práctica fotográfica se van a sorprender a mi querido Alejandro Carrillo que también me acompañó y siempre me acompaña es un gran aliado es un gran hermano siempre me apoya en todas las locuras que hacemos ahí está Alejandro Carrillo también para que puedan ver su Instagram y también a mi querido Alfonso Covarrubias que hay unas fotos que él ya ya publicó de danza aérea entonces síganlos muchas gracias a los que participaron a Lupita a Venturión a Maki a Ricardo a Alejandro y a Alfonso por permitirme lograr esta sesión y por darme oportunidad de ocupar sus fotografías y a la gente que me está viendo déjenme despido muchas gracias por acompañarme nos vemos en el próximo video no se les olvide tengo shooting de fotografía de Bodoa este fin de semana el mes que viene a finales del mes que viene tenemos un taller de fotografía editorial tengo un gran invitado para hacer fotografía editorial Luis Torres ya lo conocen porque estoy en el canal Luis Torres me va yo voy a acompañar a Luis Torres a impartir el taller de fotografía editorial son dos días 25 y 26 de junio si no me equivoco quien quiera aprender un poquito de fotografía editorial y aparte practicar y hacer portafolio son bienvenidos no se les olvide suscribirse dar like comentar y compartir que seguimos haciendo videos para todos ustedes gracias 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 a toda la gente que nos acompaña ahí vamos subiendo en el canal ayúdenme con un like y una suscripción para que este canal siga creciendo y nosotros podamos seguir llevando contenido ya saben todos los comentarios bienvenidos nos vemos la próxima bye